El audio y el video se presentan como dos poderosas herramientas dentro de la gestión empresarial, medios de comunicación, pero van mucho más allá. De ese tema vamos a hablar con Víctor Alarcón, que es el gerente de proyectos de Tecno Multimedia Infocom. Bienvenido Víctor a Negocios en tu Mundo. Juan, muchas gracias por invitarme a Negocios en tu Mundo. Efectivamente la industria de audio-video está creciendo. Por ejemplo, América Latina es campo abonado, entre ellos Colombia, para crecer. Hay muchos campos que llenar y muchos beneficios que pueden obtener los empresarios con estas tecnologías. Víctor, vamos a hacer un repaso por esas principales tecnologías que están colonizando las empresas y que las están ayudando a ser más productivas, más competitivas e inclusive en muchos casos a bajar costos. Y hablemos específicamente de lo que tiene que ver con audio y con videoconferencia. Sí, Juan, efectivamente el tema de teleconferencia y videoconferencia. El tema de teleconferencia es eminentemente el uso de audio para reuniones corporativas, pero cada vez se está viendo más el tema de videoconferencia que incluye también el video. Entonces los sistemas incluyen ya cámaras de videos en las diferentes oficinas de una corporación, en cualquier ciudad del mundo. Y por medio de audio y video se pueden hacer reuniones virtuales para revisar cualquier tema empresarial, metas de ventas, indicadores o reuniones puntuales para resolver algún problema en específico. Cada vez se está usando más, cada vez las plataformas son más robustas, cada vez los anchos de banda también son mejores. Entonces permite que la comunicación sea mayor. En países desarrollados y en grandes corporaciones esto ya es un estándar en las industrias, en las empresas nuestras está aumentando. Llegan las corporaciones y como las corporaciones tienen un estándar, se establece el mismo estándar en todos los países del mundo. De pronto las empresas domésticas, por decirlo así, de un país, tienen que aprender un poco más de esa cultura corporativa de comunicación y de productividad, porque eso eminentemente aumenta la productividad, disminuye costos de viaje y se puede hacer inmediatamente. Entonces tú puedes llamar a una teleconferencia y a las dos horas o a la media hora estar comunicado si es una cosa de emergencia. Entonces definitivamente son tecnologías que están aquí para quedarse y que cada vez van a ser más avanzadas, más rápidas, más eficientes. No sé, tal vez algún día lleguemos al tema de la teletransportación. No sabemos a dónde vamos a llegar, las cosas van muy rápido y esa industria es fascinante. Hablemos, Víctor, de esa industria dentro de la multimedia que está creciendo también muchísimo, que tiene que ver con la señalización digital. ¿Y qué usos y sobre todo en qué sectores se está viendo? Bueno, la señalización digital es algo también que llegó para quedarse. Ya todos tenemos un smartphone, somos digitales, estamos tocando una pantalla constantemente. ¿Qué hace la señalización digital? Es que aumenta el formato, o sea, el tamaño. Ya tú no estás interactuando con un smartphone o con una tablet, sino que estás interactuando con una pantalla de mayores pulgadas, estás interactuando con ellas no solamente para comunicarte personalmente, sino para comunicarte internamente en una empresa. Ya pasó la cartelerita de corcho, ya no es una cartelerita de corcho, sino son carteleras digitales en las cuales se están transmitiendo mensajes para el personal internamente sobre los procesos de una empresa, la comunicación, horarios, eventos que hay dentro de la empresa. Se usa mucho también en la parte de transporte. Tú vas a un aeropuerto y estás viendo constantemente a qué hora sale el vuelo y te pasan una publicidad y por ahí te pasan un video. O vas a un banco y tomas un ficho, los bancos modernos, tomas un ficho y estás sentado y estás viendo en la señalización digital una cantidad de mensajes que te están ofreciendo un préstamo, que te están pasando una capsulita y están haciendo entretenida tu espera en el banco. En un centro comercial tú ya tienes una cartelera donde estás interactuando con ella como si fuera una pantalla de celular y tú dices, bueno, yo quiero comprar zapatos. Entonces ya te indican las tiendas de zapatos y te indican la ruta, cómo llegar más fácilmente. Entonces ya llegas a la tienda y te paras dentro de una cartelera que parece un espejo o una señalización digital y tú te pones, puedes interactuar con ella y te puedes poner una camisa azul, un pantalón, un short negro, unos zapatos de este color y otro, sobre todo, pues se usa mucho para el tema de moda. Y es también algo fascinante, ¿no? Es un tema muy sensorial. Estamos hablando de audio y video, que es lo que escuchamos y lo que vemos. Entonces es un tema muy sensorial y está también aquí para quedarse. Cada vez lo vamos a ver más en los centrales de trenes, en centrales de aeropuertos, en centrales de barcos donde se toman barcos para ir a ciertos lugares, en centrales de autobuses, en los vagones del metro. Yo me imagino el metro de Medellín teniendo ya carteleras digitales donde está el video. Ya no va a ser un video, sino que va a ser una plataforma que va a tener información. Cada vez vamos a ser más digitales. No sé si han visto la película Grave Runner, la pasada y la que salió hace poco. Para allá vamos, para allá vamos y es algo muy emocionante. Hablemos también, Víctor, de esa aplicación que tiene el audio del video para todo lo que es el mundo del entretenimiento. Empezando porque las mayores fuentes de diversión muchas veces son las pantallas de cine, las de televisión, pero igualmente hoy hay grandes formatos. Sí, efectivamente, Juan, está comprobado que el ser humano es un ser... nos gustan las experiencias sensoriales. Entonces, cuando tú llegas a un restaurante, te seduce la carta, pero también te seduce el ambiente. Entonces, ¿qué rodea tu ambiente? Si tú tienes un audio profesional instalado y tienes una lista de reproducción, eso ya hace que la gente se quiera quedar en un lugar. Si tú estás pasando videos relacionados con esa misma, digamos, ese mismo clip musical, ya la gente se engancha con el audio y el video y de ahí ya... Si tú tienes una buena carta de comidas y un buen chef, pues ya la gente... Y tienes una buena carta de vinos o de cervezas o etcétera, de postres, vas a tener un cliente muy contento que va a quedarse en tu negocio consumiendo y que va a querer regresar y que va a pasar el boca a boca para que la gente vaya a tu lugar. Entonces, es muy importante también tener... Mucha gente se enfoca, pues, a veces como en la carta, pero un negocio es una combinación de muchas cosas. Estamos hablando específicamente del tema de restaurantes, pero también estamos hablando del tema de grandes discotecas. Acá en Colombia está muy avanzado las discotecas y en América Latina en general. Nosotros somos latinoamericanos, somos muy alegres. El jueves y el viernes y el sábado estamos saliendo, entonces siempre queremos ir al club último que salió, que mira, que este, que en Las Palmas. Entonces, aquí estamos muy avanzados en el tema y los empresarios están invirtiendo, pero también hay muchos empresarios que no conocen la industria de audio y video y todo lo que la industria de audio y video puede hacer para sus negocios y cómo les puede permitir efectuar una inversión, que es una inversión que no tiene que ser una inversión muy alta dependiendo de tu presupuesto, pero que te puede traer grandísimos beneficios, amortizar esa inversión y después captar una audiencia y mantenerla contenta y vender. Víctor, hablemos ahora de ese tema que también está tomando muchísima fuerza en lo que tiene que ver con esos sistemas de audio y video, que es lo relacionado con los centros de control. ¿Qué son y para qué sirven? Bueno, mira, sí, Juan, los centros de control, yo siempre pongo el ejemplo de la NASA donde tú tienes una cantidad de gente viendo, una cantidad de pantallas y están monitoreando todas las variantes de que el cohete va a la velocidad precisa, que los astronautas van bien, que llegó a órbita, que se puso en órbita, etcétera, etcétera. Eso, en general, ese mismo tipo de sistema se usa en muchas otras industrias. Estamos hablando de seguridad eminentemente, el tema de gobierno, el tema de transporte, manejo de transporte, dónde hay un taco, cómo redirigir el transporte, dónde apagar los semáforos para empezar a dirigir mejor el tráfico. En los edificios también hay centros de control, donde tienes tus cámaras y control de acceso. Entonces, sabes quién entró, cómo entró, cuándo entró, y tienes un equipo de gente que está viendo todas esas variantes. Entonces, esto es también una industria muy creciente. Hace parte del audio y video, es un poquito más especializada de las otras que estuve mencionando, pero también es, digamos, una oportunidad interesante de negocios para los empresarios. Víctor, y finalmente hablemos sobre los drones, porque ya se han venido posicionando muchísimo. Ya sabemos que cada uno casi que siempre tiene una cámara de video o de fotografía. Así es, Juan. El origen de los drones es militar, entonces los que empezaron con los drones fueron los militares, principalmente en Estados Unidos. Ya de ahí se vio, y bueno, en general internet también fue una aplicación militar en un comienzo, ya es parte de nuestras vidas. Los drones comenzaron ahí, ya se vio que podían tener muchos usos, principalmente en la parte de vigilancia, se siguen usando mucho en la parte de seguridad, pero ahora también se usan, por ejemplo, en la producción cinematográfica y de series de televisión, se usa en la parte de agricultura, se usa en la parte de búsqueda y rescate, se usa en la parte de transporte para monitorear también el tema, digamos, de lo que te decía, un poco vinculados también con los centros de control, porque tú tienes una cámara que puede estar transmitiendo a un centro de control, entonces eso está vinculado, cada vez es más creciente el uso de los drones, incluso para el tema de esparcimiento, es una oportunidad de negocio cada vez más grande, y bueno, los empresarios también pueden sacar mucho provecho de aquí, de esta creciente industria de los drones en todo el mundo. Víctor, vamos a contar porque además la industria tiene ferias, tienen publicaciones y ustedes las vienen promoviendo por diferentes países de América Latina, vamos a contar sobre ese tipo de actividades. Efectivamente, Juan, nosotros somos organizadores de la feria Tecno Multimedia Infocom, que es una feria que hacemos ya desde hace ocho años acá en Colombia, también la hacemos en Brasil, en Sao Pablo y también la hacemos en Ciudad de México, en México, es una feria en la cual los empresarios pueden ver todas estas tecnologías de las cuales hemos hablado y pueden sentirlas, pueden vivirlas, pueden tocarlas, pueden preguntar, pueden averiguar qué posibilidades de negocio hay, cómo la pueden implementar en sus corporativos, si les interesa el tema de la teleconferencia, si les interesa el tema de la cartelera digital. Por ahí también hay muchas aplicaciones para educación, audio y video en educación, en colegios, en universidades, grandes espectáculos, audio profesional para grandes espectáculos, el tema de los drones, vamos a tener un demo de drones, escondremos una persona experta volando los drones ahí en la feria, que se hará el 15, 16 y 17 de noviembre en Corferias Bogotá, los invitamos muy cordialmente, también tenemos una publicación que es AVI Latinoamérica, que es una publicación especializada sobre estos sistemas, que enseña cómo entender estos sistemas, cómo usarlos, hacia dónde van las tendencias, entonces somos especialistas en este tipo de eventos y publicaciones B2B y los invitamos a Tecno Multimedia Enfo con la próxima semana en Bogotá. Víctor, muchísimas gracias por compartirnos esa información tan interesante acá en nuestro programa. Juan, muchísimas gracias a ti por invitarme a tu programa, muy interesante, estás haciendo gran labor para llevar todo este tipo de información, de tecnología, a los empresarios que los necesitan, sobre todo en nuestros países, y honrado de estar aquí en tu programa. Muchas gracias, este es Negocios en tu Mundo, para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Negocios en tu Mundo, para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias!